Capítulo 26, recorte de papel. Todo el mundo tiene una cara que lleva dentro un rostro que se despierta cuando cierro los ojos. Una cara que observa cada vez que mienten. Una cara que ríe cada vez que se caen, lo observa todo, así que ya sabes cuando es el momento de hundirse o nadar. Que la cara interior también te esté mirando directamente dentro de tu piel, recorte de papel, Linkin Park. La pesadilla ahora se repetía con frecuencia. Cantó una melodía engañosamente dulce de muerte y de cadencia, podredumbre y suciedad, locura y perversión, bañándose en sangre, ahogándose en gritos, miedo, terror, dolor, el dolor, no debemos olvidar el dolor que todo lo consume. Porque todo lo que vive, muere. Y todo lo que muere, lo hace con dolor. Y el ser sonriente del dolor se deleitaba en su dolor, su sufrimiento, ¿fue la vida realmente un regalo, si fue seguida por la caída en las garras del dolor? El soñador no lo sabía. Al soñador no le importó descubrirlo. Todo lo que el soñador podía hacer era aferrarse a la vida, como un niño aferrado al pecho de su madre, esperando evitar el dolor, pero como toda madre no logró proteger a su hijo, el intento del soñador estaba condenado al fracaso desde el principio. Porque no hay forma de huir ni de esconderse, cuando la muerte misma es tu cazadora, cantando su grotesca canción de cuna, acosándote, torturándote con visión tras visión de olvido total, los que pensaban que el olvido era dulce no sabían nada, casi valía la pena pensarlo, dejarse morir, solo para escapar de la persecución incesante, cantos mortales, visiones de gusanos desgarrando carne podrida, pero la desesperanza, la verdadera desesperanza, es comprender que tu única salida, es caer en la misma trampa de la que estás intentando escapar, la desesperanza es aceptar que tu salvación es tu condenación, y que se encuentran en el mismo lugar, fallecidos boquiabierto fauces. Una vez más, el soñador se despertó violentamente, tosiendo y jadeando. Una vez más, el soñador hizo caso omiso de las protestas de sus cuidadores y esperó poder pasar el día sin que nadie se diera cuenta de que había algo terrible y grotescamente mal con ellos. Una vez más, el soñador esperaba poder pasar el día sin reaccionar ante el hecho de que podía ver cuando la persona que tenía frente a él iba a morir. Sala de misiones de Konoha plebeyos. Apenas podía contener su disgusto al estar rodeada de ellos. Eran fuertes, sí, pero no entendían el poder. Podían caminar sobre los muros, pero no podían producir riqueza de la tierra. Podían escupir fuego, pero no podían cultivar para alimentar a una nación. Podían matar a un rey, pero no podían gobernar un país en su lugar. Eran mercaderes de la muerte, y repartir muerte era lo único para lo que servían. Pero una vez que los bandidos estaban muertos, una vez que las amenazas a la nación estaban neutralizadas, ¿para qué servían? Fue como dijo su marido. Si la única herramienta que tienes es un martillo, entonces tratas todo como si fuera un clavo. La analogía le vino al shinobi como anillo al dedo. Y ella era su prisionera política. Fue una precaución necesaria para imponer un punto muerto, que garantizaba que el daimi nunca actuara abiertamente contra la aldea shinobi. Al mismo tiempo que los dejaba en gran medida dependientes de la familia real para el flujo de riqueza, bienes y alimentos. Apenas pudo evitar que su labio se curvara en señal de disgusto, pero esa era la realidad de su situación. Eso no significaba que estuviera indefensa. Todo lo contrario. Los shinobi se enorgullecían de engañar y de adivinar los motivos de los demás. Ella jugaría su juego, y les ganaría. Sus esfuerzos ya habían dado frutos. Hacía dos años, había convencido al hijo del santaime o kage de que abandonara la aldea y se uniera a la guardia de su marido. No fue difícil. Todo lo que tuvo que hacer fue jugar con la tensión entre padre e hijo y ofrecerle al joven una opción diferente, aparentemente hecha de buena fe. Y lleno de la impetuosidad de la juventud, el joven Sarutobi había aceptado la oferta. Había sido una importante victoria política, una que dejó al venerable Sarutobi con mucha vergüenza ajena. Pero ese tiempo había terminado, y el joven Sarutobi ya estaba de regreso en la aldea, entrenando a la próxima generación de jóvenes asesinos despiadados. Dependió de ella repetir su éxito anterior. Y esta vez, apuntaría a personas aún más jóvenes. Después de todo, los shinobi comenzaron a entrenar a sus pequeños asesinos cuando apenas habían dejado los pañales. Y ella sería negligente en sus deberes si no hundiera sus propias garras en ellos desde una edad similar. Ella sonrió mientras relanzaba un insulto calculado al santaime o kage en forma de una insignificante misión de rango de las aldeas shinobi estaban en deuda financiera con su daimi, y no sería bueno dejar que lo olvidaran. Sarutobi aceptó a regañadientes su solicitud de misión, sus ojos gris acero comprendían completamente el insulto que acababa de recibir, pero no podía hacer nada más que sonreír y soportarlo. Envió un equipo recién formado de jóvenes y brillantes monstruos, y regresaron unas horas más tarde con su objetivo capturado sano y salvo. ¡Oh! ¡Torachan! Gritó feliz la señora Shinji mientras aplastaba amorosamente a su gato contra su pecho, asegurándose de que escapara a la primera oportunidad. Su sonrisa aparentemente insulsa se ensanchó cuando vio al hijo vestido de naranja del yondaime o kage mirar abiertamente al gato, una de sus mejillas bigotudas parecía un tablero de tres en raya debido a que su gato lo arañaba. Sin duda se estaba delitando con el sufrimiento del gato, pensando que se merecía un dueño estúpido como Madame Shinji. Ella se había asegurado de que la generación más joven ahora tendría exactamente la opinión de la nobleza que ella quería que tuvieran, y lo había hecho frente a lo kage, nada menos. Mientras se alejaba de la sala de misiones de Konoha, con su sonrisa insulsa ocultando el brillo cruel en sus ojos, Madame Shinji reflexionó que el equipo 7 no eran los únicos que acababan de completar con éxito una misión. Base a Katsuki, a Megakure. Komatsu Sayuri Sayuri le sonrió a su marido enfermo, pero él la conocía lo suficientemente bien como para ver a través de la fachada. No tiene buena pinta, ¿verdad? Dijo Shiba con voz áspera, tosiendo mientras lo hacía. No ahora mismo, pero los médicos están trabajando en una cura. Pronto la encontrarán. Estoy segura de ello. Balbuceó Sayuri, tratando de mantener el ánimo de su marido. El civil le sonrió al miembro de Akatsuki que tejía a Genjutsu, pero no había forma de engañarlo. La conocía demasiado bien. A menos que ocurriera un milagro, la enfermedad le quitaría la vida. Después de unos minutos más de conversación, marido y mujer se separaron. Sayuri era un miembro activo de Akatsuki y no podía pasar todo el tiempo viendo a su marido morir lentamente en una cama de hospital. Al salir de la habitación, su sonrisa falsa desapareció de su rostro y una expresión de tristeza tomó su lugar. Se dirigió a la cima de la torre con la esperanza de hablar con su dios. Pero ella encontró a su ángel. Vacilante, le preguntó a Conan. ¿Está, está Kamisama aquí? Conan negó con la cabeza. No. Luego inclinó la cabeza hacia la otra integrante femenina de Akatsuki, sus ojos color ámbar brillaban. Sé por qué estás aquí. El labio de Sayuri tembló. Yo, quería pedirle, rogarle, si podría considerar, pero Conan ya estaba negando con la cabeza. No, dijo Conan con suavidad. Su técnica de reanimación puede curar heridas. No puede curar enfermedades. Conan mintió. A ella no le gustaba Komatsu Sayuri. No importaría incluso si lo hiciera, bajo ninguna circunstancia dejaría que Pein se sometiera a la tensión de otro Rinne Tensei no Jutsu, Sasra de la técnica de la vida celestial. Su cuerpo no podría soportarlo, aunque su ego lo impulsará a intentarlo. Sayuri estalló en lágrimas en silencio. Apenas podía controlar su voz y balbuceó. Creo que, la enfermedad de Shiva, es culpa de Orochimaru. Dijo algo, antes de irse. No te preocupes. Soltó cuando vio que la expresión de Conan se oscurecía. No traicionaré a Kamisama. No después de lo que hizo por mí, por nosotros. Pero por favor, Sayuri cayó de rodillas, si podemos encontrar a Orochimaru, si lo buscamos, la expresión de Conan se suavizó cuando la voz de Sayuri se apagó. Le preguntaré, pero creo que podemos incluir la búsqueda de Orochimaru en nuestra agenda. La serpiente nos ha traicionado, después de todo. Sayuri sollozó. Gracias. Mil veces, gracias. Conan le sonrió a la fea mujer, cuyo rostro se había vuelto verdaderamente espantoso con una cara manchada y ojos rojos. Combinado con sus brazos delgados y su barriga redonda, Komatsu Sayuri parecía aún más una araña medio ciega de lo que solía ser. Conan permitió que su expresión de disgusto finalmente se mostrara una vez que la mujer de aspecto vil finalmente se retiró de su vista. Conan no entendió lo que Pain vio en ella. Otogakure. Orochimaru Orochimaru se quedó mirando mientras la vela parpadeaba, antes de que la llama finalmente desapareciera, dejando atrás un pequeño brillo rojo como única evidencia de su antigua existencia ardiente. ¿Orochimaru-sama? Preguntó una voz devota. Los ojos amarillos depredadores de Orochimaru brillaron en la penumbra mientras los giraba hacia el orador arrodillado. Kimimaru. Deberías estar descansando. No, si hay algo en lo que pueda ayudarle, Orochimaru-sama. Orochimaru rió entre dientes, pero volvió a mirar el charco de cera que, hasta hacía poco, era una vela. Parece que una de mis pruebas no produjo el resultado que deseaba. Kimimaru esperó pacientemente la orden de su señor. No le correspondía a él cuestionar los métodos de Orochimaru. Orochimaru observó el rastro de humo que se elevaba de la mecha y suspiró, mientras que Kimimaru se sintió privilegiado de que su señor pudiera relajarse en su presencia. Una mujer ya debería haber venido a verme, buscando la cura para la dolencia de su marido. Kimimaru frunció el ceño. Quizás le falte el altruismo necesario para preocuparse de verdad por su pareja. En ese caso, sería bueno que una criatura tan indigna no trabajara para usted, Orochimaru-sama. Orochimaru se rió de nuevo. Tal vez. No tiene importancia. Todas las criaturas serán mías, una vez que mis planes se hagan realidad. Por supuesto, Orochimaru-sama. Es inevitable. Orochimaru volvió su mirada depredadora hacia Kimimaru y sonrió con malicia, mientras pasaba suavemente una mano pálida por el rostro de su subordinado arrodillado. ¡Qué desperdicio! dijo en voz baja. El rostro de Kimimaru ardía de humillación ante la traición de su cuerpo. Lo siento, no es tu culpa, Kimimaru. A menos que te hayas enfermado tú mismo. ¿Cómo? Kimimaru levantó la cabeza de golpe. Por supuesto que no. Yo nunca, pero Orochimaru ya estaba riendo, su diversión era evidente. Kimimaru volvió a inclinar la cabeza. Si no puede utilizar mi cuerpo, Orochimaru-sama, al menos permítame recuperar al que desea. Ah, sí, ¿cómo está el querido Sasuke-kun? Los informes dicen que sigue siendo distante. Se somete a terapia de forma rutinaria, sin embargo, no parece haber tenido éxito en permitirle hacer amigos. Entrena con una intensidad celosa siempre que tiene tiempo. Es perfecto para nuestra causa, o lo será una vez que despierte su sharingan. Orochimaru rió una vez más. ¿Y los planes para la invasión? Todo va sobre ruedas, añadió con tono siniestro, me he asegurado de ello. La sonrisa maliciosa de Orochimaru se ensanchó. Bien hecho. Y. ¿Qué pasa con el otro asunto que te pedí que investigaras? Kimimaru frunció el ceño. Los informes de Mitsu son, en el mejor de los casos, fragmentados. Sin embargo, parece que su guerra civil está llegando a su fin. En cuanto al individuo al que me pediste que vigilara, parece que es hábil. Los informes sobre su fuerza varían entre el rango A y S, pero estoy seguro de que puedo derrotarlo, no lo harás, Kimimaru, dijo Orochimaru en voz baja. Kimimaru se detuvo ante el evidente peligro en el tono de su señor, pero siguió adelante con valentía. Orochimaru-sama, no lucharás en la invasión, Kimimaru. Eso es lo que te ordeno. Inclinó la cabeza. Como desee, Orochimaru-sama. Orochimaru se rió entre dientes ante la mirada de cachorro pateado que Kaguya le estaba dando, tan parecido a un cachorro pateado podría lucir un tipo que podría hacer crecer un bosque de huesos. No te preocupes, Kimimaru. No me preocupa la pálida imitación de Namikaze Minato. Según todos los informes, no tiene el ira y sin. En cualquier caso, tengo un plan para neutralizarlo. Los informes anteriores decían que era cercano a mi antiguo aprendiz, ¿no? Los ojos de Kimimaru se abrieron de par en par cuando comprendió instintivamente el plan de su señor. Como era habitual en un ser divino como Orochimaru, estaba repleto de genialidad. Su propia sonrisa se agrandó para igualarla de su señor. Lo hicieron, Orochimaru-sama. Entonces tendré que visitar a mi querida Anko-chan. He oído que se ha convertido en una mujer muy hermosa, terminó Orochimaru con un siseo, lamiéndose los labios con su lengua anormalmente larga mientras la locura bailaba en sus ojos. Para Kimimaru, era la vista más hermosa del mundo. Oficina de locaje, Konoha Gakure. Shimura Danz, ¿confiarías el futuro de nuestra aldea a un individuo inestable como él? Preguntó el exlíder lisiado del extinto Rootambu de Konoha. Sarutobi Hiruzen simplemente volvió la mirada cansada hacia su rival de toda la vida. Respiró profundamente su pipa, inhalando los vapores nocivos para calmar sus nervios. ¿Y a quién más propones que se lo deje? Danzo permaneció en silencio. Hiruzen continuó después de un momento. No deberíamos estar aquí, tú y yo. Minato e Itachi deberían estar en nuestros lugares. Es solo por nuestros propios errores que este no es el caso. Quedarse estancado en el pasado no sirve de nada, Hiruzen. Tú lo sabes tan bien como yo. Y sin embargo, si no miramos al pasado, ¿aprendemos alguna vez de nuestros errores? La filosofía nunca ha sido mi fuerte, Hiruzen. Creo en la acción decisiva. Tobirama Sensei pensaba lo mismo. Y, sin embargo, cuando llegó el momento, me ungió a mí como su sucesor en lugar de a ti. ¿Qué revelador, no te parece? Respondió Hiruzen. La mandíbula de Danz y el agarre que tenía sobre su bastón se apretaron simultáneamente. Hiruzen nunca se había burlado de él de esa manera antes, no sobre este tema. Su ojo visible brilló con irritación, pero el Sandaime Okage continuó. De todos modos, lo importante es que nuestro pueblo siempre ha sobrevivido. A veces por los pelos, a veces gracias a una victoria aplastante como la de Minato contra Iwa. Estás confundiendo a un Namikaze con otro, Hiruzen. Puede que este Nanashi tenga las mejores intenciones de la aldea en el fondo, pero sus acciones no sumergirán en una guerra como ninguna otra antes. Acciones que tú mismo has aprobado, nada menos. Una vez más, Hiruzen dio una larga calada a su pipa. Era una excelente herramienta psicológica que daba la impresión de sabiduría y elegancia, pero era poco más que una muleta que le daba a Hiruzen tiempo extra para pensar. Por eso te envié a evaluarlo, Danz. Siempre he confiado en tu criterio. El silencio en la habitación era palpable. Entonces, ¿por qué?, preguntó Danz, ¿estás dispuesto a pasar por alto dicho juicio? Es imprudente y no piensa en las verdaderas consecuencias de sus acciones. Se deja llevar por su corazón y sus deseos básicos, como lo demuestra su repugnante persecución del Mizukage. ¿Por qué se envió a un hombre así para garantizar un tratado en primer lugar? ¿Por qué, estás permitiendo que pisotee todo lo que hemos pasado toda nuestra vida construyendo? Hiruzen suspiró y se tocó la punta del sombrero, una clara señal de frustración. Porque lo que él ha sufrido en nombre de nuestra aldea es mucho más de lo que tú y yo juntos, amigo mío. Danz entrecerró los ojos. El personaje de Naná se había insinuado algo similar. Sin embargo, todos sufrieron, era un hecho de la vida. Lo que importaba era si tenías la fortaleza para lidiar con tu sufrimiento. Y a pesar de sí mismo, admitió que Naná sí parecía poseer tanta fortaleza. Sin embargo, eso no significaba que sus acciones estuvieran justificadas de ninguna manera. El sufrimiento no le da a nadie el derecho divino a gobernar. De lo contrario, los Iwa serían los reyes de todos nosotros. Hiruzen sonrió levemente ante el insulto a sus enemigos, pero se encogió de hombros. Lo que nos lleva de nuevo a nuestro punto original. ¿A quién más le dejo el futuro de la aldea? Ya no hay un genio como Orochimaru, un prodigio como Minato o Unitachi que responda a nuestras oraciones en la aldea. Hacemos nuestro trabajo como lo venimos haciendo desde hace más de medio siglo. ¿Cuánto tiempo más, Danz? ¿Cinco años? ¿Diez? La vejez no es un enemigo al que podamos derrotar fácilmente en el campo de batalla. Una vez más, Danz apretó la mandíbula, pero no refutó el argumento. No podía hacerlo. Ni siquiera con sus mejoras. Entonces, inclinó la cabeza al notar que algo lo había golpeado. Reconsideró lo que su viejo amigo acababa de decirle. Te vas a retirar otra vez, dijo Danz de repente. Hiruzen asintió, sin siquiera molestarse en ofrecer una resistencia simbólica a la epifanía de su amigo. Lo soy. Pero acabas de decir que no hay nadie a quien confiar el futuro. Hiruzen asintió. Sí. Pero no es mi trabajo mantener el asiento caliente hasta que llegue esa persona. ¿Has perdido la cabeza? ¿Le confiarías el sombrero a ese perturbado chico Namikaze? Danz rara vez levantaba la voz. Pero esta era una de las ocasiones en las que no podía evitarlo. Hiruzen sacudió la cabeza con cansancio. No, hasta yo sé más que eso, suspiró, y de repente pareció viejo. Uno de mis estudiantes descarriados puede hacer ese trabajo bastante bien. Danz se burló. Entonces nuestra aldea será dirigida por un alcohólico jugador o un pervertido furioso. Excelentes elecciones. Al menos Orochimaru tenía un mínimo de habilidad respaldando su ego desenfrenado. Hiruzen se tomó el insulto con calma. De hecho, fue un paso más allá. A veces me pregunto si Orochimaru realmente habría sido una elección tan terrible para el okage. No era frecuente que Danzo se quedara sin palabras. Esta era una de las pocas ocasiones en que lo hacía. Hiruzen sonrió. Mi mente no puede evitar pensar en lo que hubiera pasado si, si, hubiera legalizado la experimentación humana, pero al menos habría existido un método científico para ello. Y quién sabe, tal vez sus pruebas hubieran encontrado la respuesta que hemos estado buscando todo este tiempo. Danzo miró a su amigo durante un largo momento. Tal vez la senilidad finalmente te esté alcanzando. Hiruzen dejó escapar una sonrisa irónica. Tal vez. Si ese es el caso, entonces es bueno que me retire. Y luego sus ojos grises adquirieron ese brillo acerado por el que el shinobi no kami era famoso. Al igual que tú. Danzo no respondió. ¿Has dejado ir a todos tus subordinados, no? Has revisado todos mis archivos. Sabes también cómo yo lo hago. Ambos sabían que era una mentira descarada, pero Hiruzen no lo denunció, principalmente porque había paralizado a Rod, que había perdido más del 85% de sus miembros ante los Sambu de Konoha. Toda una vida de trabajo, arruinada por unas cuantas palabras usurradas por un rubio que sembró el caos por todas partes. Cuando yo me retire, tú también lo harás. Considéralo una orden. Como desee, Okage-sama, dijo Danzo con amargura. Se levantó y se inclinó irónicamente ante su viejo amigo barra rival. Al salir de la torre Okage, Danz no pudo evitar pensar en el anónimo Namikaze. Claramente, el rubio tenía poder sobre Hiruzen, un poder que superaba la confianza que ambos habían establecido durante toda una vida de trabajo conjunto. Nanashi había visto claramente que se avecinaba un tipo de guerra diferente y había convencido a Sarutobi de la validez de su afirmación. Cómo y por qué creía que ocurriría esa guerra ya no importaba, porque, por sus propias acciones, era inevitable que esa guerra ocurriera. Danzo frunció el ceño. Cuando había llamado a Nanashi un fanático bien intencionado, no había exagerado en lo más mínimo. Era el peor tipo de oponente al que un hombre como Danzo podía enfrentarse. Era casi imposible quebrantara un hombre como él. Preferiría morir antes que renunciara a sus convicciones. Convencerlo de que siguiera a Danzo era casi imposible. Casi, pero no del todo. Después de todo, Danz había hecho una carrera destrozando gente. Si un hombre como Nanashi pudiera ponerse del lado de Danz, pasaría cada aliento despierto siguiendo al lisiado. Los fanáticos como Nanashi eran invaluables para hombres como Danz. Danzo finalmente sonrió. No sería fácil y tendría que ser paciente, pero los resultados valdrían la pena. El primer paso para romper Nanashi. Dale suficiente cuerda para que pueda ahorcarse. Y entonces, cuando ya se encontraba sin aliento bajo el peso de sus propios fracasos, dale un salvavidas. Y luego reclamar la deuda.